Buenas tardes a todos mi gente. Ya por aquí ya marcamos todos los pollos. Ahora mismo estas son castas hechas aquí, son de gallos y gallinas de aquí. Ya pronto vienen otros crucecitos por ahí, que ya se están haciendo. Ya están todos los pollos marcados ahora mismo, registrados y todo. Como pueden ver, hay ya unos cuantos machitos ahí, hay como siete machitos. Ya vamos a ir haciendo más jaulas para irlos ya separando y criarlos separados. Ya como pueden ver ustedes mi gente, aquí no hay pollos de ningún lado. Eso sí, yo cruzo con líneas del señor Luis Irizarry, porque ya me han salido bastante bien los cruces que hago con las líneas de él. Y ya pronto vienen unos cruces también de líneas del señor Luis Irizarry con las mías. Ya pronto las estaré mostrando. Saludos a Juan Griel, a Jay Farm, amigos Morales, Granja Chacorta, a Criadores del Sur de Perú, a Jessy Deida, a Claudia López, a los suscriptores nuevos. Un saludo a todos mi gente. Ya por aquí pueden ver los pollos ya crecidos y criados ya. Un saludo a todos mi gente. Traba de rebeles. Un saludo a todos.